Estamos hablando de que, de nuevo, la tertuliana esta que viene del canal Red.es, esta paniaguada, esta señora que defiende el marxismo, que defiende el comunismo, lógicamente, que defiende esas políticas que asesinaron más de 150 millones de personas. Pues miren lo que dicen, dicen una tertuliana de Ichaorrondo en televisión española ataca a los jueces por no amnistiar a Puigdemont. Hacen política. Vean el siguiente vídeo. A mí lo que me parece preocupante no es tanto que si se le dejó estar, si no se le detuvo porque no se quiso. A mí lo que me parece preocupante es que hay una persona que debería estar incluida en una ley que ha sido votada en la institución en la que mandan las leyes, es decir, en el Congreso de los Diputados, elegidos en su mayoría parlamentaria, todo el parlamento, por el voto de las urnas, y que esa ley, sin embargo, esté siendo torcida constantemente y utilizada con mucho cuidado y casi discrecionalmente por algunos jueces que han decidido hacer política por encima de lo que le corresponde a una institución emanada para ello, que es el Congreso de los Diputados. A mí eso me preocupa mucho más. Yo entiendo que en general, Puigdemont, no lo voy a negar, yo también soy hija de las series, da mucho morbo. Pero señores, lo que es alucinante es que esta señora esté en la televisión pública, pagada por todos nosotros, diciendo estas andeces. Oiga, oiga, es que el parlamento no está por encima del Poder Judicial, ni viceversa, por eso se llama División de Poderes. Y el Tribunal Supremo ha dicho abiertamente que la amnistía en determinados temas no se puede aplicar a Puigdemont, porque esa amnistía no entra, no entra. Y el juez está siguiendo las normas que dice el Tribunal Supremo. Y lógicamente, amigos, lo que es lamentable es que estemos pagando a este charrondo, le estemos pagando la pasta que le estamos pagando para que traigan a estos tipos bolivarianos, su referencia, su modelo son las narcodictaduras, y encima que ganen el dinero que ganen. Mire la noticia que voy a leer a continuación, dice la presidenta socialista de RTVE española avala que charrondo cobre, atención, sus 587.000 euros de sueldo con una sociedad. Señor Jara, 587.000 euros con una sociedad, por eso dimitió el ministro Pedro Duque, Maxing Huerta, precisamente dimitió por eso, porque lo que no se puede utilizar en una sociedad, una sociedad limitada, como una empresa pantalla, para evitar impuestos, que es lo que presuntamente puede estar haciendo esta señora. A ver, yo mientras escuchaba el video audio, le metes un autotune, le pones voz de pito, te sale Félix Bolaño, le pones voz de gorila y te sale Óscar Puente, es lo mismo, es el argumento. Es decir, erigimos a gente que no sabe dónde tiene la mano derecha en el Tribunal Supremo. Entonces, vaciamos al Supremo y lo llenamos de sicarias políticas que, a cambio de una módica cantidad anual de unos 100 millones de pesetas, 100 millones de pesetas por hacer eso. Oiga, pues hombre, la verdad es que es un poquito caro, pero es verdad que son eficaces, son leales perros o perras de su amo, o ama. En este caso, la presidenta socialista de la radiotelevisión pública. Entonces, claro, yo por 100 millones de pesetas, seguramente no lo haría, pero ya se ve que está indocumentada, sí. ¿Qué es lo que hacen? Intentar vaciar la separación de poderes diciendo que el Tribunal Supremo está haciendo leyes contra el gobierno. Cuando ya está cumpliendo la ley que el gobierno, que como son unos iletrados, y mira que tienen medios, porque en la abogación del Estado hay gente magnífica. Podrían haber hecho una ley bien hecha, pero como la hacen a parches, la han hecho, digamos, improvisando cada 10 días un nuevo tramo, les ha salido un adefesio legal que no cumple sus expectativas políticas. Son malos hasta para eso. Como usted decía antes, la inteligencia me ha dado una risa interior, ¿no? Digo, qué inteligencia, qué inteligencia. Pero si entonces, vamos, si no, no, de verdad, son malos, pero no son listos.